Y ante el fortalecimiento de Antioquia como destino turístico hay algunas recomendaciones. Es pertinente que ustedes los viajeros las conozcan. 30 mil hombres del ejército y la policía custodiarán el departamento de Antioquia y municipios como Girardota, Jericó, Marinilla, Envigado y Tarso se preparan para vivir cada procesión y actividad religiosa. Jardín, Jericó, Sabaneta con María Auxiliadora, Girardota con el Señor Caído, está Tarso con el Beato Jesús Aníbal Gómez, está Alejandría, está Envigado, todos destinos maravillosos para que oremos y disfrutemos esta Semana Santa. Según proyección del equipo CITA, millón y medio de vehículos se espera que transiten por las vías del departamento y que haya un 60% de ocupación hotelera. Esto indica que a los pueblos en esta Semana Santa va a llegar más gente y por eso hay tanta expectativa en el sector turístico de las regiones. Los restaurantes, los hoteles tienen buena capacidad y los municipios en particular y las parroquias se han dedicado a volver sus Semanas Santas muy mágicas, muy especiales. Tenga muy presente las recomendaciones para estas fechas, evite conducir en la noche, si asiste a eventos religiosos, identifique puntos de encuentro y rutas de evacuación, hidratarse y usar bloqueador, evite paseos o salidas a ríos y quebradas, revise el estado del vehículo así como del equipo de carreteras, verifique el estado de las vías antes de realizar un viaje a través del numeral 767. ¡Suscríbete al canal!